El canque a la medianoche Dicen que ese es el fantasma de un jinete desdichado Que en una noche de luna, cuando iba a ver a su amada, murió junto a su caballo Cuando iba a ver a su amada, murió junto a su caballo Cuando iba a ver a su amada, murió junto a su caballo Pobre del cliente que en la noche clara, murió junto a su caballo Cuando iba a ver a su amada, murió junto a su caballo Iba galopando contento cantando Cuando iba a ver a su amada, cuando iba a ver a su amada, murió junto a su caballo En la noche clara murió junto al palo, murió junto a su caballo Cuando iba a ver a tu amada, murió junto a su caballo Cuando iba a ver a tu amada, murió junto a su caballo Cuando iba a ver a tu amada, murió junto a su caballo Cuando iba a ver a tu amada, murió junto a su caballo Gracias por ver el video